que más amigos del canal que bueno que le han dado clic a este vídeo el día hoy quiero traer unos hermosos muebles estilo moderno que les van a encantar son muebles que se verían maravilloso en tu sala en tu sala de estar en tu terraza son hermosos muebles que te van a encantar es una recopilación que preparé para ti que sé que te va a gustar te van a servir de inspiración para que los puedas realizar o para que los puedas adquirir son hermosos muebles que pueden mandar a realizar ya saco tu carpintero de confianza en caso de que no lo sepas realizar o simplemente lo puedes realizar tú mismo con las herramientas que tengas en tu vivienda o en tu taller ya que algunos de estos muebles son muy fáciles de hacer no necesitas ser un experto en carpintería espero que te guste esta recopilación espero que les des like a este vídeo espero que lo compartas espero que te gusten todas estas ideas que tenemos preparada para ti y como siempre les digo que mi dios los bendiga que hasta el final de este vídeo para que veas todas estas ideas olvides dejar tu like nos vemos en el próximo vídeo bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.